¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Amén, amén Yo quiero pedirles que los que están de este lado Se puedan distribuir en estos, en estos dos bloques Que están acá para poder tenerlos de frente, ok Por favor, todos los que están de este lado Perdonen que los mueva pero Quisiera que mientras tanto pasaran las imágenes Del video anterior de Mamá Maggie Solamente las imágenes Las imágenes de ese video que realmente me Impresiona mucho, esta mujer Mamá Maggie es Es llamada como la segunda madre Teresa De los últimos tiempos, una mujer que ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser Ella realmente una persona bien calificada A nivel internacional, maestra de una de las Escuelas más importantes en Francia Acostumbrada a salir prácticamente que Cada 15, cada 22 días a comprar la ropa Que quería utilizar en los próximos meses Adelantados, entonces ella un día va al Cairo Y se encuentra con tanta pobreza, con tanta Necesidad que ustedes pueden ver en el video Ella y dice realmente hay algo más allá afuera Hay una necesidad más grande de todo lo que yo Hago, de todo lo que yo poseo y definitivamente Tengo que hacer algo diferente y es rendirme Y es poder salir de las cuatro paredes por lo que Ella decide ir a vivir a esa tierra y empieza a ver un Basurero y ese basurero realmente los niños que vivían Ahí y los jóvenes que estaban en ese lugar habían perdido Hasta su dignidad, nadie hablaba por ellos y era un desastre Imagínese lo que es vivir en un basurero y esta mujer Logró dejar absolutamente todo por irse a ese país Estar en ese lugar específico, hoy hay escuelas Hay colegios, hay un lugar de cambio Alguien decidió creer, alguien así como usted y como yo Que decidió extenderse de las cuatro paredes Y poder salir y ser luz en medio de tantas tinieblas Yo no sé cuál es, qué es lo que, lo que tú tienes Verdaderamente en tu corazón, cuál es tu llamado Específico, lo único que sí sé es que Dios te va a utilizar Amén, Dios te va a usar así como eres con tus defectos Con tus virtudes, el Señor Todopoderoso te va a usar A ti y a los tuyos, así que quise poner este video Introductorio porque realmente habla de más que un rasgo Una cualidad de un ser humano como es la cualidad de la humildad Debemos de ser humildes nosotros, cuántos humildes hay aquí Yo creo que tenemos que arrepentirnos primero Y yo esta semana he estado pensando si realmente yo Yo particularmente debería de hablar acerca de este tema Porque conozco muy bien a Fabián y sé las partes que me duelen Y sé específicamente cómo soy, la proclividad que puedo tener Puedo sentir la presión específicamente de eso, de hablar de este tema Y hay un dilema que viene y nos confronta a usted y a mí particularmente Cuando hablamos acerca de la humildad Y es lo que los demás ven Realmente los demás ven en nosotros que somos personas humildes Realmente los demás pueden, pueden ver en usted, en los suyos Que usted es una persona que marca diferencia, eso es así Con toda seguridad que no lo es Entonces si no lo es, por qué nos viene a hablar Esta persona que está aquí al frente acerca de la humildad Y muy sinceramente yo no tengo la menor idea De cómo resolver el acertijo que usted tiene en su cabeza en este momento Porque estoy procesando, estoy viviendo Y lo único que sé es que sentí que este debería de ser el tema Para esta noche, compartirlo con ustedes Y hablando con uno de mis amigos Le comenté que quería este día compartir acerca de la humildad Y me acuerdo que no estaba frente a frente a él, cara a cara con él Él estaba en Skype y obviamente lo estaba viendo Y nada más me levantó una ceja, me la movió de un lado a otro Y me dice, riéndose por supuesto Hey Fa, muy honestamente Yo sé que vas a tener una muy buena distancia objetiva acerca del tema Y yo me quedé, ¿qué me quiere decir? Y en realidad parte de la clave de la humildad Es tener amigos como este Que siente uno algo que le cae Un balde de agua fría que le cae Y de repente le salen un montón de pensamientos en su cabeza Yo he desarrollado en mi vida Una admiración por la humildad específicamente Pero creo que la describiría como una relación de amor-odio No creo que me metía en temas de novela, no Amor y odio Y idealmente no soy un experto en esto Así que vamos entonces a definir lo que es humildad Y humildad no es humillación Aunque ambas palabras proceden de la misma raíz latina Y humilitas No es pobreza No es baja autoestima No, para nada Este, es este germen del que hemos padecido usted y yo O sea muchos de nosotros, de los que estamos aquí Y este germen se llama orgullo Que sabe meterse muy bien, profundamente en todo lado de nosotros Y no deja espacios en blanco No es alguien completamente inflado tampoco por su ego Que camina el ego, ahí va y es solamente él y él o ella Y que dice espejito, espejito A ver dime quién es el más bonito No, eso no es humildad Tampoco es el más religioso El que más hace cosas aparentemente que son de iglesia Humildad entonces no es baja autoestima Ni tampoco ocultar sus talentos y sus logros Humildad entonces se define como la virtud Que impide que aquello que yo soy o que tengo Sea un obstáculo que no me permita relacionarme De una manera sólida, de una manera saludable, vital Y significativamente con los que me rodean Y yo tengo mi propio criterio acerca, acerca de esto en específico Y es que algunos de los líderes más grandes de la historia Que han marcado la vida, los más influyentes Aquellos los más inspiradores Han sido personas que han sido marcadas por esa humildad O por esa virtud que les impide poner obstáculos Y de manera sincera, transparentemente poder ellos relacionarse De una manera saludable a beneficio No de ellos específicamente Sino a beneficio de las personas que tenemos a nuestro lado Personas que saben renunciar a sí mismos Para que otros puedan sentirse también muy bien No estoy diciendo tampoco que la humildad Automáticamente lo hará grande a usted o a mí Ni tampoco digo que no se pueda ser grande sin humildad Pongamos mucha atención Todos, usted y yo Conocemos a personas humildes Que no son tan grandes Y conocemos a algunas personas Que no son tan humildes Entonces este día yo quiero Con la gracia de Cristo Y la ayuda del Espíritu Santo Convencerles a ustedes De que la humildad hace A los más grandes Aún mucho más grandes Y yo quiero en esta hora darle cinco razones Diga conmigo cinco razones Estas cinco razones Van a cultivar Ocupamos nosotros tenerlas Para poder cultivar humildad En una vida personal En la vida de ministerio En su vida laboral En su vida en su escuela En su universidad Y en el trato con las demás personas Y espero que al final Que sean convencidos De que la humildad Es el reflejo De la profunda estructura De la misma realidad Y mi primera razón es muy sencilla La primera razón es Humildad es sentido común Diga conmigo sentido común Ninguno de nosotros Es un experto en todo Lamentablemente No somos expertos En todas las áreas A pesar de la inteligencia Que está reunida Hoy aquí en este auditorio A pesar de todos los inteligentes Que hay acá Los cerebros que están acá A pesar de todos ellos Hoy Aquí en medio De los presentes Vuelvo a ver a la persona Que tiene a su lado Especialmente aquellos Que dijeron amén Lo que no sabemos Lo que no sabemos Colectivamente Y podemos hacer Escúcheme Sobrepasa muchísimo más Lo que conocemos Y podemos hacer Creo que Para nosotros poder tener Un conocimiento claro De las cosas que queremos Ocupamos de los demás No solamente es mi intelecto Sino es la comunión De este, aquella Esta otra persona Y mi persona Juntos Los conocimientos de todos Nos ayuda a nosotros A poder transmitir un mensaje A poder ser claros Enfáticos Y a poder ser escuchados Con gracia y con misericordia Por supuesto Que Dios lo pone En el corazón de nosotros Y eso significa también Humildad El tener un poco de humildad Tiene sentido común Pero ninguno de nosotros Es un experto En todo Algunos de ustedes Puede que Que se acuerden De este chiste Acerca De cuatro personas Que iban en un avión Iban en un ATR De esos Que todo le suena Verdad Y usted va con los oídos Que no los aguanta Verdad Y ahí van ellos Montados los cuatro Y el avión De repente Los motores Se detienen Y el avión Empieza a desplomarse Hacia la tierra Y el piloto Viene y se asoma A los pasajeros Y les dice Señores Señoras Tenemos aquí Un problema grave Grandísimo Y es que Somos Cuatro Los que estamos En la nave Y solo hay Tres paracaídas Y les comunico Entonces a ustedes Que como es Mi avión Yo los he traído A ustedes Yo voy a tomar El primer paracaídas Y me tengo que ir Por supuesto Nada tonto Él lo hizo Y quienes quedaron En el avión Se quedaron impactados Bueno ya iba Uno menos Y los que estaban Ahí era un profesor Brillante Había un pastor Evangélico Y había también Un mochilero Ese iba para Europa Él iba a A caminar Por todo lado Él iba a vivir La vida como Le placiera Él quería nada más Viajar por todo el mundo Entonces El brillante profesor Por supuesto Se levantó Junto con su ego Y dijo Yo soy una de las mentes Más brillantes Más brillantes De todo el mundo Y tengo que tomar Entonces Uno de estos Paracaídas Así que Los que quedan Uno tiene que ser mío Entonces nada más Lo tomó Se lo puso Y pum Saltó Quedaba el pastor Y quedaba también El mochilero El pastor comenzó A decirle al mochilero Mochilerito Empezó a hablar con él Y le dice Mire yo he vivido Ya una larga vida Y yo sé cuál es Mi destino Y además Y el destino Será cuando Cuando toquemos Cuando toquemos Tierra Así que por favor Venga usted Y tome Tome mi paracaídas Y el mochilero Se le queda viendo Le levanta las cejas Así como mi amigo Lo hizo Y lo detuvo Y le dice Compa No hay problema No hay problema Porque ese brillante Profesor Catedrático Y bla 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 Y empezó a decirle Ese que iba ahí Acaba de saltar Con mi mochila Ahora bien Escúcheme No todos Los detalles De esta historia Son verdaderos Específicamente Pero nos deja ver A nosotros Algo que Que si Es verdad La experiencia En un área No tiene que ver Nada con otra Si Así es Un verdadero problema Muy concreto Por supuesto Es saltar del avión Con un doctorado Lleno de conocimiento Y una mochila De mochilero En la espalda Pero también Es un problema Aquí en la tierra El conocimiento Es un área Y cuenta Muy poco En otra Solo porque usted Sepa Escuche Mucho sobre algo No le garantiza Que usted pueda venir Y juzgar A cualquier Otra cosa O dar su opinión Específicamente De un tema Que usted no conoce Usted debe de aprender Acerca de Otras cosas Más Alguien con Algún conocimiento Debe de saber Que lo que Él o ella No sabe Y no puede hacer Sobrepasa con mucho Lo que puede hacer Y lo que sabe Estamos claros No es un acertijo Pero debemos De entender Nosotros Que Que se trata De disminuir Nosotros Y de que Otros puedan crecer Se trata Se trata De que Tu opinión Tu bagaje De conocimientos Es tan importante Como los míos ¿Cuál es la única Alternativa Que a esta Humildad De sentido común? ¿Cuál es la única Alternativa? Y es definitivamente Esta palabra La extrapolación Extrapolación De conocimientos Esta palabra Extrapolación Quiere decir Transmitir Transferir Los conocimientos Hacia otra persona Yo no puedo Venir aquí A extrapolarles Lo que yo quiero Solamente con mi Vago conocimiento Lo que tengo De los libros Y mi propia Intuición Nada más Yo ocupo Venir a extrapolarles Mi conocimiento Si he aprendido De otras Tres, cuatro, cinco Seis personas más Si he leído Si he indagado Si he investigado Para poder decirles A ustedes Darles un dato Concreto Que va a enriquecer El conocimiento Que tengo Hasta podría ser Alguno de ustedes De los que De las personas Que usted tiene cerca Y que podrían Cambiar la historia De nuestra nación Los pastores Pensamos que la Biblia Triunfa Sobre todas las otras Formas de conocimiento Lo cual por supuesto Es totalmente Cierto Pero intentamos Hablar de la Biblia Sobre la política Intentamos hablar También sobre la ciencia Sobre las religiones Del mundo Y otros temas Complicados Y muchas veces Sin tener el conocimiento De lo que dicen Las escrituras Específicamente A este punto Sin venir Y investigar Para no cometer Errores Aplicando mal La Biblia En el área Que la persona Está totalmente Fuera De nuestro campo Del campo O de su conocimiento Hay muchas personas Que nada más Toman un versículo Lo empiezan A desarmar Sin haber Investigado De que se trata Sin haber Profundizado En el contexto En el momento Que se llevó a cabo ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo decían De esa manera? Entonces hablan Solamente por hablar Y lo digo Con mucho respeto Para preparar Una prédica Por ejemplo Tengo que escuchar Lo que se habla Afuera La jerga Lo que hablan Los demás Para poder aprender Son cosas Que realmente Yo no sé Porque soy extranjero Y entonces Cuando yo llegue Al frente de ustedes Hablo Y todos pueden entender El mensaje ¿Por qué? Porque tengo palabras Que ustedes van a comprender Muy bien Recuerde que el conocimiento De los demás Puede ayudarnos Pero sabe Sabe algo Solamente se necesita De un poco de humildad Y eso Es sentido Común Aquí en los jóvenes Hacemos algunos experimentos Y yo siempre cuento De eso Y nos han funcionado Y consiste en venir Y escuchar A nuestros líderes Y aquellos que Quieren aportar Y descubrir juntos Que por medio De la opinión De Gaby Quien es la coordinadora De los grupos En hogar De los juniors Y se pone en pie Gaby Y que es en pie Voy a llamar A algunas personas Escuchamos lo que ella dice Ella está a cargo De los jóvenes De 13, 16 años Lo de Sarai y Roger ¿A dónde están Sarai y Roger? Pónganse en pie Ellos están a cargo De la anfitrionía Son los coordinadores De la anfitrionía La creatividad La creatividad y la innovación De lo que es este equipo De conexión ¿Dónde está Andrea? Jorge ¿A dónde está Jaycee, Clarisa? Wilfredo Pónganse en pie Donde escuchamos la opinión De Javier En logística Y de Román Quien apoya Valerosamente ahí Junto con todos Sus equipos Los maestros Gaby Mari Ministerio de Alabanza Adoración Tomamos en cuenta La opinión De ellos Y les queremos honrar Y los que ellos dicen Lo que ellos aportan Traen a la organización Un valor agregado Que no tiene Un precio Porque es muy alto Porque les damos Un aplauso a ellos Y a todos aquellos Que también están sirviendo El día de hoy A los que he nombrado Pero pónganse Pónganse en pie Los que estaban en la puerta Hoy en anfitrionía También Pónganse Pónganse adelante El Ministerio de Arts Pónganse arriba El Ministerio de Alabanza Vamos y no paren No paren Los que están cuidando A los niños Cuando estamos En las reuniones Acá Aquellos que están En los grupos En hogar Son personas De mucho valor Los de sonido Los de audio Comunicaciones Todos son importantes Amén Tome asiento Volteyes a la persona De la par Y dir Eres importante Son importantes Chavos El trabajo Que están haciendo El alabanza Y la adoración Les pedí Que se queden Aquí hoy Porque No es para que Muestren su humildad No Sino porque Quiero que Dios Los sorprenda Y a través del momento Hoy puedan fluir Ellos Y que puedan Llevarnos a nosotros A un nuevo momento Dejando que el Espíritu Santo de Dios Los mueva Y los toque Y pueda transformar Lo que está pasando Aquí Entonces cuando Tomamos en cuenta Las personas Que tenemos cerca Nosotros crecemos Y llevamos el ministerio A otro momento Y a la organización A un nuevo tiempo Y es lo que hemos hecho Sabe Se requiere de humildad Para poder respetar La opinión De otra persona Se requiere de humildad Fácil Créamelo No es Pero si es conveniente Es conveniente Para tener una iglesia saludable Y cuánto está en una iglesia saludable Amén Aleluya Entonces vamos a la segunda razón La segunda razón Es que la humildad Es agradable Ya conmigo Es agradable Entonces una sencilla Realidad psicológica Es que somos Más atraídos A los grandes Que son humildes Que a los grandes Que lo saben todo Y quieren que Que también Usted y yo Nos demos cuenta De lo que ellos saben Hay gente que No para de alardear De todo lo que hacen Cuentan sus historias Y lo que quieren Es la admiración Ahí Eso ocurre En otro lugar No aquí Una historia Verdadera Y uno de De mis ejemplos favoritos Acerca de este tema Es esta persona Sir Edmund Hillary Edmund Hillary Es el hombre Que con Que con Tenzing Norgue En 1953 Viene y subió Por primera vez Al monte Everest Que aún sigue siendo Una de las hazañas físicas Más grandes Y estupendas De todos los tiempos Este hombre Después de convertirse En una de las personas Más famosas Del mundo En el 53 Hasta su muerte Se dedicó A la A las personas De Nepal Para poder intentar Devolverles parte De lo que ellos Le habían dado A él Y él vino Y construyó hospitales Y orfanatos Y usó su influencia Y en todo el mundo Para poder enfocar La atención A ellos Y en uno De sus viajes Muchísimo más adelante En su vida Estuvo en el Himalaya Y algunas personas Le vieron Y como lo vieron ahí Él era tan Tan amigable Lo llamaron Para tomarse una foto Ey Don Ed Véngase Para la foto Y Don Ed Que era tan amable Llegó Se puso en la foto Y ya listo Para que le tomaran La foto a él Este hombre Escalador Maravilloso Conocido Por tantas gentes Y se reunieron En torno a él Para la fotografía Escúcheme Él era Él era siempre Atento y servicial Entonces decidieron Darle un Un pica hielo Un pica hielo Y entonces Un turista Que iba por ahí Pasó Y no lo reconoció Al hombre Que estaba ahí En el medio Y se le acercó A Don Ed Hillary Y le dijo Señor Perdóneme Pero no es así Como Como se sostiene Un pica hielos Permita que le enseñe Es de esta manera Y para sorpresa De todos Porque todos Volvieron a ver Qué era Cómo iba A reaccionar Ed Y simplemente Le dio las gracias Y una sonrisa Y el hombre Siguió adelante En la fotografía Hoy sí La foto Ahí lo tienen En la pantalla Un hombre Feliz Ahora bien No me importa Lo grande Que fuese El otro Escalador Su presunción Viene y minimiza Su grandeza Y sin embargo La grandeza De decir Edmund Hillary Resalta Cuando Cuando yo relato Una historia Como esta Cierto Porque Alguien Que tiene La capacidad Que conoce No se hizo Sentir menos Porque alguien Vino a decirle Que se hacía Diferente Él solamente Recibió Lo que le estaban Dando Lo mismo será En el lugar A donde usted Está En su ministerio En su colonia En la universidad En el lugar De trabajo Con su familia Y créame Usted Yo somos Más atraídos A los grandes Que son humildes Que a los grandes Que saben Que son grandes Y que quieren Que todos los demás Sepamos que lo son Pero aquí viene Lo más interesante Ponga atención Sabían que la humildad No siempre ha sido Considerada agradable No siempre ha sido Considerada buena En el mundo antiguo Y me encanta la historia En el mundo antiguo En Grecia Y Roma La palabra humildad Realmente significaba Servidumbre Diga conmigo Servidumbre Y era una palabra Negativa totalmente Relacionada con derrota Era aconsejable La humildad Delante de los dioses Y de los emperadores Pero ellos Podían matarle Pero humildad Delante Delante de un igual O un menor Se consideraba mal Y moralmente Sospechosa De hecho Una de las De las De las Preciadas virtudes En la antigua Grecia Era filotimia Que era amor Al honor Daban amor Al honor Que era buscar El propio honor Y era un gran bien Entonces Como hemos llegado A nuestra cultura A valorar nosotros La humildad Y menospreciar La búsqueda Del honor Porque valoramos Pero Pero buscamos Hacer otras cosas Se hizo una investigación En una de las universidades Macquarie University Se llama Hicieron unas Investigaciones Acerca De De lo que es La humildad Datos reveladores Completamente Y escuche Lo que encontraron Y dice Tuvo lugar Una revolución De De humildad En medio Del primer siglo Con el maestro De Nazaret Que nos enseñó Cosas increíbles Y vea lo que dice Marcos 10.43 El que quiera Ser grande Que dice Entre ustedes Debe ser Su servidor Digámoslo todos juntos El que quiere Hacerse grande Entre Deberá ser Su servidor Palabras De nuestro Señor Pero descubrimos Que probablemente No fuese La enseñanza De Jesús Como tal La que Creó Esa revolución De humildad Porque tenemos Nosotros Pequeños indicios De la humildad También En lo que es El Antiguo Testamento Lo que descubrieron Ellos Fue que Que la crucifixión De Jesús Fue lo que cambió De modo En que los antiguos Pensaban sobre La humildad Y la grandeza Permítame explicarle Esto ¿Están conmigo? Si Déjenme explicarle Esto La crucifixión En la antigüedad Era el El sumo Suplicion Así le llamaban Era el castigo Definitivo El lugar más Bajo En el mundo En el mundo Romano Totalmente Lo peor Por tanto La cruz De Jesús Planteaba Un inmenso Problema Para los primeros Cristianos Significaba La crucifixión De Jesús Que Él No es tan Grande Como pensábamos Nosotros O significa Que tenemos Que Volver A redefinir La grandeza Para poder Encallar En Ella En una cruz Ellos Optaron Por la segunda Opción De la pregunta Desde luego Y este fue Su pensamiento Si el hombre Más grande Que jamás Hayamos conocido Sacrificó Voluntariamente Su vida En una cruz Escúcheme El inocente Por los culpables Entonces La grandeza La grandeza Debe de consistir En sacrificarse Voluntariamente Voluntariamente Para frenar El poder Para bien De los demás El ser humilde Es renunciar A todas las cosas Que yo puedo hacer Mis habilidades Aunque sepa Que las tengo Que son buenas Increíbles Pero dar espacio Para que los más Pequeños Los que nos han Antecedido Los que se vienen Levantando Puedan ir más allá Adelante Eso es humildad Y lo hizo El maestro De Nazaret Lo hizo Cristo Por usted Y por mí ¿Cuántos pueden Darle la gloria Y la honra Al Rey de Reyes Y al Señor De señores Y podemos Datar eso De modo preciso Y aquí está El primer texto En la historia De la literatura Específicamente Para conectar Grandeza Con humildad Y lo hace Una conexión Clara Con la cruz Pablo viene El apóstol Y escribe A la orgullosa Colonia romana De Filipos Y dice Estas increíbles Palabras En Filipenses Dos Del tres Al ocho Empezando De la tercera B Del tres B Con humildad Consideren A quienes A otros Mejores Mejores Que ustedes Mismos ¿Me escucharon? Con humildad Consideren A otros Mejores Que ustedes Mismos Su actitud Debería ser La misma Que la de Cristo Jesús Que siendo Que siendo Una sola naturaleza Con Dios No consideró Dice la palabra La igualdad Con Dios Como algo A que aferrarse Si no que Se hizo Nada Él Se humilló A sí Mismo Y se Hizo Obediente Hasta la Muerte Y muerte De cruz El ejemplo Ya lo tenemos Usted y yo La palabra Es clara Y lo dice Por eso Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le otorgó El nombre Que está Sobre todo Nombre Para que ante El nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Amén Y amén Alguien dijo Alguna vez Que nuestra cultura Ha sido Influenciada Por el acontecimiento De la crucifixión Cuando crucificaron A nuestro Señor La cultura Occidental Cuando empezamos A leer A leer los periódicos A ver en los libros Empezamos nosotros A conocer nuestra propia Historia también A investigar A profundizar E irnos más allá Norte, sur Este, oeste Nuestra cultura Puede expresarlo así Sigue siendo Profundamente Influenciada Por una cruz Usted y yo Somos influenciados Por Jesús La cruz Cambió todo Y un pequeño Ejemplo de esto Proviene de nuevo De Sir Edmund Hillary Este tipo Al llegar arriba Del monte Everest Vea lo que hizo El man Él llevaba Una Una mochila En sí Y cuando llegó Hasta arriba Lo que sacó De la mochila No fue Una bebida O fue Algo para comer No Lo que se encontró Allá fue una cruz Imagínate Sacó la cruz Y la puso En el monte Para declarar Que Cristo Es su Señor Se requiere De coraje Se requiere De esfuerzo Sin límites De valentía Sin límites De creer En alguien Que es mayor Que usted Y que yo De alguien Que venció La muerte Principados Potestades Y que se levantó Entre los muertos Y resucitó Al tercer día Y juntamente Con Él Tú y yo Y nos sentamos En lugares celestiales Y ahí estamos Usted y yo Batallando Si Señor Aquí estamos En lugares celestiales Pero todavía Tengo esto Que me sigue Y me molesta Y no quiero Tenerlo Pero ahí está Pero la buena Noticia Es que Dios Sigue Sigue queriendo Contigo Cuantos dicen Amén Dios sigue Intentándolo Una Y otra Y otra Y otra vez Hay buenas noticias Buenas noticias Para afuera Buenas noticias Para ti Buenas noticias Para mí Buenas noticias Para las generaciones Que se levantarán Los que llevarán Tu nombre Hay buenas noticias Iglesia Dios Soberano Y yo quisiera Preguntarle a usted Cuando va la coca Que lleva usted En su mochila Que lleva ahí O imagínese Que usted está En lo alto Del mundo Porque grandeza Y humildad Ahora son solamente Una sola cosa Entonces podemos decir Que humildad Es sentido común La humildad Es agradable También Y la tercera razón Es que la humildad Es generadora Diga conmigo Generadora Es generadora Generadora de cambios Porque donde algo pasa Cosas van a suceder Donde alguien está En fe creciendo En que el Rey De Reyes Le ha puesto ahí Algo tiene que pasar Y yo quiero decir Que genera Nuevo conocimiento Nuevas capacidades Y la lógica Es bastante fácil El joven Orgulloso Orgulloso En este auditorio Quizás En esta noche Se irá con menos Que la persona humilde Que esté Buscando aprender Aquí Es claro Y esto pasa También en la ciencia Puede que se asocie La ciencia Con humildad Pero piensen En el experimento Científico Por un momento No es que ya Me devolví a la segunda No Piensen ustedes En el experimento Científico Por un momento No crean Que les voy a pegar Una barrida Aquí Piensen en eso Piensen 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 Básicamente Entonces es Un humilde Confesión De que De que no puedo Solo observar El mundo Y después Venir y describirlo Y ya Y yo veo esto Y es No, no, no Yo tengo que probar Entonces mi teoría Y después Tengo que repetir La prueba Una Y otra Y otra Y otra vez Y luego tengo que Invitar a otros A que puedan estudiar Mis resultados Peter Harrison Un profesor De ciencia Y religión En la universidad De Oxford Escúchenme Ha escrito Un importante Monográfico Académico Exactamente Sobre este tema Y me dieron Bastante recursos Sobre esto Y quiero Quiero compartirlos Con ustedes El cual argumenta Que la revolución Científica Es el resultado De una revolución De humildad Que tuvo lugar Cuando las personas Creyeron En el estado Caído De sus mentes Y los límites De la razón Humana Y por tanto La necesidad De nuevos métodos Para explorar Lo que es la realidad Óyeme Por extraño Y loco Que parezca esto La humildad Generó ciencia Y desde luego Sabemos que esto Es cierto En los negocios Por ejemplo Yo no me considero Muy habilidoso Más sin embargo Si me ponen algo Para vender Lo voy a vender Porque no sé Viene con eso Como en el ADN Puedo hacer Cualquiera De esas cosas Naturalmente Puedo hablar Y no me va a costar Cosas que traemos Inherentes Usted y yo Y me encontré Con un libro De un experto En negocios Cotter Se llama él Como siguió Las carreras Él siguió Las carreras De 115 De sus alumnos En la escuela De negocios En Harvard Y un alumno Marcel Realmente destacaba Ahí Y él decía Que Marcel Era un alumno Bastante promedio En clase Pero terminó Siendo el líder Increíble Un líder De negocios Transformador Y al principio Este profesor Cotter Escuche Pensó que debió De haber sido Un golpe de suerte Que vino Y catapultó A este joven Imagínense ustedes En el colegio En la universidad En su lugar De trabajo Y que la persona De más influencia Te diga que no Eso fue un golpe De suerte No hombre Es el Espíritu Santo Que está en ti Amén Pero este hombre Empezó a ver Y decía Un poco de cosas Ahí Él creía Que lo que había Catapultado A Marcel Por encima De su posición Era un golpe De suerte Luego después De un análisis Y entrevistas Comprendió Que en realidad Lo que llevó Más adelante A Marcel Fue su humildad Y le escribió Esto Y lo tomó Textual del libro Confrontando Sus errores Marcel Minimizó Las actitudes Arrogantes Que con frecuencia Acompañaban Al éxito Con una perspectiva Con una mentalidad Relativamente humilde De él mismo Y observó Entonces Más cerca Y escuchó Con más atención De lo que Lo hacía La mayoría Hay una cualidad Que tienen Aquellas personas Que son humildes Escuchan Hacen cosas Y van más allá De lo que La mayoría De la gente Puede hacer Le estoy hablando A alguien aquí En esta casa Le estoy hablando A algún joven Aquí Le estoy hablando A alguien aquí Que pueda levantarse Y decir Yo soy uno De esos Señor Yo soy uno Que me voy a parar Yo soy uno Que voy a decir Yo voy hacia adelante Yo creo Yo creo Uno solo Se ocupa Es que ahora Si me levanto Voy a creer Que no soy humilde No es eso Es humildad En tu corazón Es poder reconocer Algo más grande Queríamos llegar A una zona Marginal De muy escasos Recursos De mi país Y recuerdo Que Que iba Con un grupo De jóvenes Líderes Y les digo Yo vamos Vamos a llegar Ahí Si claro Pastor Y como Como va a ser Como vamos A llegar ahí Nos van a matar No, 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 no No se preocupen No va a pasarnos nada Vámonos Pero no voy a llevar Yo mi carro Yo tampoco voy a llevar Esto A mí no me van a decir A usted no le importa Móntese en mi carro Y vamos ahí Y vamos a entrar Y punto La cuestión es que llegamos Y empezamos a ver la gente Y nos empezamos a acercar Y la gente Súper empática Amable con nosotros Se acercaba a nosotros Y nosotros Saludábamos Hola, hola Y nos llevan a un lugar Que era la casa De uno de los De la zona Donde estábamos Créame que siempre He sido una persona Muy escrupulosa Con las cosas Y no acostumbraba A comer O beber En otros lugares Que no fuera mi casa O donde Supiera exactamente Cómo preparaban O servían las cosas Y bueno Ahí estoy yo Ya me bajo del carro En el frente de la casa Y me invitan a pasar Y le dicen a la gente ¿Quieren comer algo? Tomar algo Y todos No gracias Estoy lleno Acabo de comer No, no, no No, no tengo Todo el día He estado Bebiendo y bebiendo Aquí ando mi agua También Y bueno Y hasta que llegó Ese momento Donde estaba yo Y me iban a preguntar A mí directamente Ahora sí usted Que es el que viene Con ellos Usted quiere Yo quiero dejar claro Escúcheme Que todos los ojos Todos los ojos Estaban sobre mí Y me acuerdo Que vi los vasos Ahí sobre esa mesa Y vi correr Algunos insectos En los vasos Y dice Voy a mandar A comprar algo Trajeron uno De esos refrescos Ricos Que tomamos Usted y yo Lo destapan Y empiezan a A ponerla en el vaso Donde pasó el insecto Y pudo ver Los otros vasitos Y tenían como Residuos abajo Del mismo refresco Y lo refiliaron Y yo Ah no Uno de esos Va a ser mío Uno de esos Va a ser mío Y todos así A ver que va a hacer El pastor A ver que va a hacer Pues lo que hice fue Tomé el vaso Y justamente Cuando lo iba tomando Suena Algo cayó Del techo Yo no sé Que era Hasta la fecha Créanme Yo no sé Que fue lo que cayó Lo que se desprendió De ese techo Yo nada más Agarré el vaso De ese refresco Y empecé Glú, glú, glú Glú Glú, glú, glú Glú, glú Ah pastor Tenía bastante sed Quiere más Ay Señor Yo quiero decirles Algo en esta noche A usted Yo quiero dejarles Claro algo Yo nada más Dije muchas gracias El lugar de la humildad Es el lugar De crecimiento Y esto es cierto Aunque sea una humildad Accidental De un momento Yo no quería Estar allí sentado Tomándome ese fresco Créanme Sin duda No quería Tomar ese vaso Pero estoy muy contento Por la elección Puede pasar El ministerio de Alabanza Porque a veces Es en el lugar En el lugar Más difícil O más sucio O más bajo Aunque esté arrugando Los labios En mi cerebro Aunque esté haciendo Las caras Que tenga que estar haciendo Es donde se aprende Algo Que no se podría aprender En ningún Otro lugar Entonces el lugar De humildad Es el lugar Un lugar generador Es un lugar De progreso Y a veces Es en la confrontación De tus personas Más cercanas Las que tú tienes Cerca de ti Cuando retrocedes O en el momento De la elección De algo tuyo Y viene la crítica Que sabes Que es cierta Y sientes Desde los pies Hasta la cabeza Y el hombrecito verde Se empieza a levantar Y nos empezamos A enojar Porque no nos gusta Que nos digan la verdad Para la persona sabia Escúcheme La crítica Se convierte En su mejor amigo Se convierte En ese mejor amigo En cinco minutos De una crítica Bien llevada Podría aprender más Que tomarles seis meses Tratando De enseñarles O de darles algo Careciendo De esta crítica Ya sea accidental O deliberado En lugar De las circunstancias Cuando crees Que no puedes O permites Dar lo mejor Y tratar de aprender Justo ahí En el lugar En el lugar Humilde Es el lugar Generador Es un lugar Generador De prosperidad Y ahí específicamente Donde crecerás más La cuarta razón Es la humildad La humildad Es persuasiva Diga conmigo Persuasiva Persuasiva Entonces Ustedes han escuchado Persuasion La humildad Es Persuasion Es persuasiva El libro De texto De persuasión Me refiero Literalmente A un libro Escrito hace dos mil años Sobre la persuasión Fue escrito Por un hombre No de la fe Pero este habló Un poco de cosas Y dijo De haber logros En un argumento O sea En un componente Intelectual No voy a enfocar En esta parte Pero La humildad Es persuasión Y si no Pregúntele a la persona Que usted trajo hoy ¿Por qué está aquí En este lugar hoy? Porque hemos persuadido Porque somos personas Que persuadimos Porque modelamos A Cristo Porque hablamos De Jesús Porque la gente Puede leer en nosotros Algo más grande Algo que ni siquiera Tú y yo Podemos captar Pero que está En nosotros Finalmente La humildad Recuerde que la humildad Persuade Pero la humildad Es inspiradora Todos sabemos Que esto es cierto Escuchen Esto El verdadero poder De cada líder Eficaz De cada persona Que tiene influencia En su universidad En su colegio En su lugar de trabajo En el ministerio En que se encuentra Es maximizar El potencial De otras personas Si ustedes son líderes Que limitan Y van a hablar De eso La próxima semana Entonces nunca Va a desarrollar nada Pero si usted Es uno de los Que inspira A otros A través del ejemplo Y el modelaje Cosas Pueden pasar Vidas van a ser Cambiadas Lo cual Inevitablemente Demanda asegurarse De que aquellos Obtengan el mérito De que los otros Que están alrededor Crezcan igual Que nosotros Pero cuando Nuestro ego No nos permite Edificar a otra persona Cuando todo Tiene que edificarnos A nosotros Entonces la eficacia De la organización Se convierte En una dependencia De lo bueno Que seamos En los aspectos Técnicos De lo que hacemos Entonces hemos Dejado Perdóneme De inspirar A otros Y de llevar A otros A mayores alturas Y Dios quiere Que usted y yo Llevemos a todos Y cada uno De los que están Con nosotros A un nuevo nivel A una nueva altura Cuanto lo pueden Cuanto lo creen En este momento Amén Ahora termino Con esto Cómo funciona Todo esto Que estoy Diciéndoles Cómo funciona Que la humildad En una persona En una persona Que inspira Aquí está Mi especulación Y quiero Quedar acá Veamos Si creen En que Que es cierta O no Cuando tus líderes Cuando las personas Que están cerca Tuya Parecen ausentes Parecen inalcanzables Los admiramos O no Cuando tus líderes Están tan allá Que no pueden Desprenderse De su nube Y venir a A compartir contigo A ponerte En tu lugar En ponerte En tus zapatos ¿Queremos ser Como ellos? Pues no Cuando los líderes Parecen ausentes E inalcanzables Los emulamos Dios quiere Algo diferente Los emulamos Pero Queremos emularlos Pero No lo vamos a hacer Porque no están Con nosotros Nosotros Emulamos Aquellos Que realmente Se importan Se interesan Por ti Por tus cosas Que te ayudan Y te toman De cero Y te llevan A muchísimo más Que te toman Donde algo no había No existe nada Y Él viene A enseñarte El todo Entonces Estamos listos Para poder llevar A otros A otras alturas Hablar De lo que Alguien ha hecho Con nosotros Entonces Debemos de dejar De centrarnos En nosotros mismos Y centrarnos En los demás Estas personas Son humildes Porque no solamente Las admiramos Ni aspiramos A ser como ellos Queremos ser como ellos Por un momento Parecen como nosotros De carne y hueso Por un momento Creemos que podemos Ser parecidos Pero Creo que Así Es como la humildad Inspira Tengo Un amigo pastor A quien amo Un montón Recibo su consejo Cada vez que voy A Costa Rica Cuando salgo Hablo con Él Aparte de mi Pastor acá Pero Hablo con Él Y Siempre son palabras Para inspirarme Para que haga mejor Las cosas Me da confianza Quiero abrir Mi corazón Por completo No me importa Desnudarme Desnudar mi corazón Y que sepa Cuáles son Mis heridas De guerra Porque sé Que siempre va a tener Algo para decirme Porque sé Que no me va A señalar Porque sé Que me va a hacer Reflexionar Me encanta Este tipo De gentes Y he tenido El privilegio De poder conocer A muchas De este tipo De personas Realmente no muchas Es una especie En peligro De extinción Pero existen Todavía Yo no sé Donde tú estás No sé Qué es lo que Has hecho Pero yo quiero Animarte Hoy A que puedas Desprenderte De muchas cosas De tu ego De tu arrogancia Y que permitas Que sea Dios Haciendo algo En ti Entonces El verdadero poder De cada líder Eficaz De cada persona De influencia De cada joven De cada persona Que quiere hacer algo Es maximizar El potencial De otras Personas Aquí está Lo interesante Algunos de los líderes Más inspiradores De la historia Les cuesta tener Una autoridad Estructural Solo tienen Cantidades Inmensas De capacidad Carácter Y persuasión Y cuando las personas Los ven O los oyen O los siguen Algo ocurre Ya fuese Jesús Hasta Martin Luther King Y los líderes Modernos En la actualidad En quienes puedan Ustedes pensar Nos inspiran Pero carecen De algunas Cosas Ahí Pero son gente Que queremos seguir A veces No necesitas La capacidad De contratar De poder Despedir O despachar De tomar O apartar Algunas personas No necesitas El mandato Para legislar No necesitas Ejércitos Para poder Cambiar Imperios O individuos En tu iglesia No necesitas Tener el dinero Del mundo Para salir A los bordes Y hablar De Jesús No necesitas No necesitas Armas Para hablar De paz En un país Que necesita Hablar de paz De restauración De un nuevo tiempo No necesitas De dinero Para llevar comida A muchos Que están muriendo Por inalición No necesitas Todos los recursos Del norte Del sur O del este Necesitas 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 Ser humilde Para ponerte En el lugar De aquellos Que verdaderamente Necesitan De ti Te invito A que te salgas De tu propio Yo interior De tu propia historia Para que puedas La necesitan Humildad es inspiradora, amigos, amigas como llamaba Jesús a sus discípulos La humildad no es tan solo otra técnica o herramienta para que usted pueda liderar o algo Es un reflejo, un reflejo de la realidad, de la vivencia que hay en tu corazón De realmente si te duele lo que le duele a Dios En el centro de la historia, en el centro de todo está una cruz La entrega del Todopoderoso y esto si eso es cierto la vida cruciforme escúchenme La vida moldeada por la cruz, la vida humilde es una vida en contacto con la realidad Entonces su actitud podría ser la misma que la de Cristo Jesús Dice Pablo que aún siendo de la misma naturaleza que Dios se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Termino con estas frases de Lincoln Hemos sido recibientes de las más escogidas bondades del cielo Hemos sido preservados durante todos estos años en paz y prosperidad Y hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación Pero hemos olvidado a Dios, hemos olvidado la mano que con gracia nos ha preservado en paz Multiplicándonos, enriqueciéndonos y fortaleciéndonos Y nosotros hemos imaginado vanamente en nuestros corazones Que todas estas bendiciones han sido producidas por nuestra virtud y superior sabiduría Intoxicados por el constante éxito hemos venido a ser demasiado autosuficientes Como para sentir la necesidad de la gracia, esa gracia que viene y redime y preserva demasiado Orgulloso para poder orar al Dios que nos hizo Sabe, yo quiero invitar a aquellas personas que quieren darse un baño de pueblo Salir de su, de su caparazón y decir yo estoy listo Aunque no soy perfecto porque el primero que lo es Sepa que no lo es, es que yo soy humilde No hombre arrepiéntase Todos tenemos que aprender, usted y yo créanme Pero yo quiero invitar a aquellas personas que dicen Yo quiero honrar a mi Dios, no me importa Lo que me cueste, yo aquí estoy Vamos, póngase en pie ahí donde está Si lo cree Porque nuestro Dios es grande Nuestro Dios es poderoso Nuestro Dios es fuerte Nuestro Dios es más grande y más poderoso De lo que ni siquiera tú y yo nos podemos imaginar Porque no levantas tus manos ahí donde estás Y declaremos este canto Y decimos mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es grande, fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande poder Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Si Dios está contigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios está contigo ¿Quién contra mí será? Si Dios está contigo ¿Quién podrá detenerme? Si Dios está contigo ¿Quién contra mí será? Amén ¿Quién contra mí será? ¿Quién contra mí será? Mi Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande poder Mi Dios Grande poder Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Fuerte y eterno Su nombre es sobre todo Nombre Dios sanador Grande poder Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Gracias Jesús Por el regalo de la salvación Gracias porque nos das oportunidades todos los días Gracias porque nos desafías a través de la palabra Gracias porque entendemos que no se trata de mí Señor Sino que se trata de mi hermano De mi hermana De muchos otros y muchas otras Señor Gracias Dios Porque es mejor juntos que solo Gracias Dios Porque tu palabra dice que el bien y la misericordia de Dios Nos seguirá todos y cada uno de los días de nuestra vida Hasta el fin Gracias Padre Porque los planes que tienes para nosotros son planes de bienestar Y nunca de calamidad A fin de darnos entonces un futuro y una esperanza Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Por darme la oportunidad y el poder De hablar Señor De lo que tú estás haciendo Señor Permítenos Dios Salir de estas cuatro paredes E invadir Señor Con todo lo que tú has hecho Señor Rendirnos nosotros Y decirle al mundo Que hay uno más grande Que venció la muerte Principados y potestades El humilde Dio la vida por ti y por mí Y nos dio nuevas oportunidades Hoy y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Y todos decimos Amén